La segunda parte de esta recopilación de bosques saldrá en nuestro canal secundario Voces de la Noche, así que te recomiendo que al finalizar este video, pases a dejarnos un comentario y tu suscripción en nuestro canal, y espero en verdad que puedas disfrutar nuestro contenido. Sin más, comenzamos. Luces en el Bosque Me llamo Lucio. No daré mi apellido, ya que debido a mi trabajo me conoce mucha gente. Soy del corporativo de una cadena de supermercados. Me encargo de supervisar la zona norte del estado de Morelos y la zona sur de la Ciudad de México. En aquella ocasión, tenía una junta en Cuernavaca el día lunes, y para evitar que, a la mera hora se me hiciera tarde, decidí irme desde el sábado en la noche casi de madrugada. Yo iba tranquilamente por la carretera, para los que no conozcan, pasa por el medio de una zona boscosa. La carretera estaba prácticamente sola, además estaba lloviendo, así que mi velocidad era considerablemente menor a la velocidad máxima permitida. De pronto, una luz se asomó por el retrovisor, así que supuse que era una motocicleta, o quizá un auto al que se le hubiera fundido uno de los faros. Al principio, la luz se veía bastante retirada, pero rápidamente comenzó a acercarse a una velocidad alta. Me puse algo nervioso y opté por orillarme para dejar pasar al vehículo. Definitivamente no quería un choque, mucho menos en el auto de la empresa. Salí de la trayectoria de esa luz, y en efecto, pasó muy rápido. La cuestión es que, no era una moto, y tampoco era un auto con un faro descompuesto. Era otra cosa. No tengo idea de qué. No hizo ruido al pasar. Como había poca luz y pasó muy rápido, no alcancé a distinguir su color ni su forma. Lo único que sí noté fue que no tenía ruedas, no iba apoyado en el suelo. Incluso me dije a mí mismo que posiblemente se trataba de un helicóptero que por alguna razón había pasado tan cerca del suelo, pero esa cosa no hizo ningún ruido. Avancé algunos kilómetros hasta que vi un auto aparcado del otro lado de la carretera. Era un Honda gris. No recuerdo el modelo exacto. La única luz que tenía encendida era la de adentro del vehículo, y al pasar a un lado de él, en los asientos traseros, había dos niños que estaban golpeando los vidrios pidiendo ayuda. Hace seis años, había perdido a mi mujer y a mi hija. Ocurrió en un accidente de carretera. Así que, ver a los niños solos dentro de un auto a mitad de la nada, me impactó muchísimo. Detuve mi auto. Creo que ni siquiera lo cerré bien después de bajar. Crucé la carretera para llegar al Honda gris. Los niños estaban llorando. Gritaban. El más grande se veía de nueve y el otro se veía de cinco. Intenté abrir las cuatro puertas, pero no pude. Todo estaba atrancado. Regresé a mi auto, abrí la cajuela y saqué la cruceta. Con la herramienta quebré el vidrio del lado del conductor. Quité los seguros y los niños pudieron salir. Intenté averiguar qué estaba ocurriendo, pero los niños estaban tan asustados que muy apenas podían decir algunas palabras que no parecían coherentes. Intenté llamar a la policía, pero no contestaban. Solamente sonaba. El niño mayor se había calmado un poco y entonces pudo contarme qué era lo que estaba pasando. Me dijo que estaban regresando de una fiesta y que de pronto vieron una luz muy fuerte que iluminó todo el interior del carro. Cuando la luz se fue, su mamá ya no estaba y esta luz se dirigió hacia la zona boscosa. Su padre orilló el carro, los encerró y se fue a buscar a la mamá. Volví a subir a los niños a su carro, marqué a la policía y le di mi celular al niño para que contara lo que estaba pasando cuando alguien tomara la llamada. Decidí adentrarme para ver si podía encontrar al matrimonio. Y para ser sincero, jamás me puse a pensar en la situación tan peligrosa en la que me podría estar metiendo. Podía escuchar muchos ruidos de insecto, algún ave extraña haciendo ruidos que jamás había escuchado. Después de unos metros, me sentí perdido, desubicado. La lluvia nublaba mi vista, mis zapatos se atoraban en el lodo y todos esos sonidos me hacían sentir un mareo. Vi algunos destellos más profundo entre los árboles. Sabía que ahí encontraría lo que estaba buscando. Aparte de esos destellos, había poca luz. Al estar nublado, no podía ver la luna. Conforme me iba acercando a las luces, comencé a escuchar algo, casi imperceptible. Esto era diferente a todos los sonidos que inundaban mi cabeza. El sonido cada vez era con más claridad, aunque al principio pensé que las luces estaban flotando. No era así. Ya que estaba más cerca, pude notar que las luces salían del suelo, pero no se elevaban mucho. Entonces pude ver claramente que no se trataba de luces. Era fuego, ligeras llamas de las que se desprendían pequeñas ráfagas de fuego. En ese momento, escuché un sonido que jamás olvidaré. Fue como un zumbido potente, muy amplificado. Sentí que me vibró hasta el cerebro. De pronto, una intensa luz apareció por encima de los árboles. Era demasiado brillante. Rápidamente me di media vuelta y comencé a correr. Estaba tan asustado que no me importó dejar allá a los padres de los niños. Sentí que el tiempo se realentizó. Esto quizá por el efecto de la adrenalina. Finalmente, logré volver a la orilla de la carretera. Salí como a 70 metros del Honda. Fui a ver a los niños. Me preguntaron por sus padres. Yo les inventé que ya venían caminando, ya que su mamá se había lastimado un pie. Los niños dejaron de llorar. El grande me dijo que sí habían contestado la llamada y que ya venían. A lo lejos, pude ver las sirenas de una patrulla. Así que, simplemente, fui a mi auto, me subí y me fui. No podía quedarme. Para empezar, sería sospechoso de la desaparición de ese matrimonio. Después me enteré que nunca encontraron a sus padres, ni vivos, ni muertos. Nadie sabe qué pasó con ellos. El devorador de carne Lo que voy a narrar me pasó hace algunos años. Yo nací en Ciudad Juárez, pero actualmente vivo en Canadá. No soy ilegal. Tengo mi ciudadanía y todo. La ciudad en la que radico se encuentra en la zona sur de la costa este, casi en la frontera con Estados Unidos. En aquel entonces, yo tenía un amigo. Era estadounidense. Él no hablaba nada de español, pero yo había aprendido el inglés suficiente para mantener una conversación. Es vital para seguir trabajando aquí. O al menos lo era cuando yo me vine para acá. Mike, así se llamaba mi amigo. Él trabajaba en una empresa subcontratista de seguridad. El departamento al que estaba asignado se encargaba de cubrir áreas protegidas, zonas naturales y parques nacionales o estatales. Sus turnos eran rotativos y a veces no le tocaba descanso en más de dos semanas. Esto debido a que algunos de los que tenían que cubrir un turno nocturno en bosques, renunciaban debido a que tenían encuentros de origen misterioso. Pero Mike era un loco. A él le gustaban esas cosas. Era un adicto a las películas de terror, sobre todo cuando había monstruos o criaturas extrañas. De vez en cuando yo me animaba a acompañarlo cuando le tocaba trabajar de noche. La verdad, no soy muy fanático a la naturaleza. Además, soy bastante miedoso. Pero la oscuridad tiene ese algo que atrae. Y aunque sabes que puede ser peligroso, no te importa. La verdad es que las primeras veces que lo acompañé no me tocó presenciar nada extraño. Y aunque yo pensaba que el sueño me vencería, la verdad es que la misma oscuridad te obliga a mantenerte alerta y no te deja dormir. Creo que a día de hoy sí hay un poco de señal en algunos bosques, pero en aquel entonces no. La única forma de pedir ayuda en caso de que algo malo pasara era a través de la radio que mi amigo cargaba como parte de sus herramientas de trabajo. Bueno, finalmente acompañé a Mike a este bosque al que nunca lo habían enviado antes, así que la experiencia era nueva para los dos. Aparte de sus funciones, es detectar si hay personas que acudan a cazar de forma ilegal, sobre todo si se trata de especies protegidas. De esa noche estaba cayendo una lluvia muy leve, pero era suficiente para humedecer la tierra, lo cual ayudaba a detectar intrusos ya que las huellas quedaban marcadas. Recuerdo que la noche era fría, ya que era invierno, y aunque ambos íbamos bien abrigados, las corrientes de aire lograban hacernos temblar un poco. En algún momento alcancé a escuchar como el susurro de una persona. Mike parecía no haberse percatado de esto, así que se lo comenté. Él simplemente me dijo que no hiciera caso de esos ruidos, que no se trataba de personas, porque una persona no haría ruido, ya que si estuviera haciendo algo no querría ser descubierta. Dijo que ese susurro debía pertenecer a otra cosa que estaba intentando atraernos, y seguramente no sería para nada bueno. La verdad, comencé a sentirme incómodo. Caminamos hacia el exterior del bosque, no regresamos por donde veníamos, continuamos avanzando, pero hacia la periferia. Luego de un buen rato salimos a campo abierto. Ahí, Mike me dijo que en ese bosque se habían reportado varias desapariciones, además que ya habían encontrado restos humanos con condiciones de haber sido parcialmente devorados. Yo le pregunté el por qué nada de eso estaba en las noticias o en algún periódico. Él me respondió a algo que me dejó pensando. Por la misma razón que nadie te dice de dónde vienen los componentes de tu celular. La verdad es que creí entender a lo que se refería. Comimos unas barras de chocolate mientras caminábamos por fuera de la zona buscosa. Estábamos contando algunas cosas graciosas, cuando, a lo lejos, alcanzamos a ver una camioneta. Era una 4x4, seguro se trataba de un cazador. Teníamos que acercarnos para ver la matrícula y reportarla, pero no podíamos acercarnos así simplemente. Podrían vernos y hasta dispararnos. Entonces, tuvimos que adentrarnos un poco entre los árboles para evitar ser vistos. Caminamos despacio hasta estar lo suficientemente cerca para alcanzar a distinguir la matrícula de la camioneta. Luego, nos volvimos a alejar del área para que mi amigo reportara por radio la situación. La persona detrás de la radiofrecuencia le dijo a Mike que la policía ya iba en camino para verificar la situación. También le pidieron que localizara al cazador. Estábamos camino de regreso a la camioneta cuando escuchamos un disparo. Nos movimos a paso veloz hacia esa dirección, o sea, al corazón del bosque. Mientras nos adentrábamos al bosque, mi amigo avisó por radio el disparo. Mike me estaba dejando un poco atrás, pero de pronto se paró en seco. Utilizando señas, me dio a entender que había visto algo moverse detrás de unos árboles. Entonces, escuchamos otro disparo. Ambos vimos cómo una cosa corría hacia el corazón del bosque. Me relajé un poco al notar que esa cosa que habíamos visto tenía cornamenta y se movía en cuatro patas. Pensé en alguna especie de ciervo y se lo dije a Mike, pero él inmediatamente descartó esa posibilidad, ya que, si lo piensan, los animales huyen cuando se sienten amenazados. Y este ciervo iba a la misma dirección del disparo. Era un comportamiento anormal. Antes de seguir avanzando, me dijo que podíamos regresar a campo abierto para que yo me quedara ahí esperando a la policía en lo que él iba a buscar al cazador. Le dije que no, que quería acompañarlo. Él asintió con la cabeza y continuamos. A pesar de que estábamos avanzando rápido, tardamos como 20 minutos en llegar. La zona era algo elevada. Fácilmente estaba a unos 12 metros por encima del suelo. Encontramos un rifle tirado, pero no mirábamos al cazador. Algo lo había atacado. De pronto, sentí que me clavaron una mirada. Era una mirada muy pesada y me causó una sensación espantosa. Al voltear, fue cuando lo vi. Se estaba asomando detrás de un árbol. Era como una persona, pero su piel era prácticamente del color de las cenizas. De su cabeza salían los cuernos de un ciervo, pero sin duda alguna, lo más aterrador era todo el montón de sangre que tenía alrededor de la boca. Mi amigo y yo nos quedamos completamente paralizados. Esa cosa algo escuchó y volteó hacia atrás. Fue en ese momento que Mike y yo salimos corriendo de ahí a toda velocidad. Esa cosa nunca nos siguió. Ni mi amigo ni yo supimos jamás qué era aquello. La policía encontró el cuerpo del cazador un par de días después. Tenía extrañas mordidas en su cuerpo. Mike comenzó a tener pesadillas a tal punto que ya no podía ir a trabajar. Decía que cuando cerraba los ojos podía ver a esa bestia. Mi amigo no soportó por mucho tiempo. Y por mi parte, jamás me he vuelto a acercar a un bosque. Encuentros militares Me enlisté en el ejército en el 83. Ya estoy retirado, pero en los casi 30 años que estuve activo, aprendí varias cosas. Por ejemplo, conocí algunas instalaciones secretas. Obviamente no puedo revelar la ubicación, pero sí puedo decirles que las organizaciones criminales no son los únicos que utilizan las zonas boscosas de Oaxaca. Tampoco crean que se trata de complejas instalaciones secretas donde se llevan a cabo grandes proyectos. Estas bases, que también están en Morelos, Ciudad de México, Hidalgo, Coahuila, Jalisco y Michoacán, sirven más que nada como sedes de personal del cuerpo de inteligencia. En algunas ocasiones, el servicio secreto ha resguardado ahí a altos funcionarios cuando se presentan situaciones de verdadero peligro. Una cosa peculiar que ocurre cuando hacemos guardias perimetrales, suelen ocurrir encuentros con algunos seres. La gran mayoría de estas ocasiones eran encuentros sin importancia, pero había una base en particular donde los encuentros eran más significativos e incluso peligrosos. Esta base se encuentra cerca del punto donde colindan tres estados, Oaxaca, Puebla y Veracruz. En aquel entonces, todo lo relacionado con la base en cuestión era coordinado por un teniente de operaciones. Aún recuerdo la primera vez que acudí al sitio. No es fácil acceder a él, eso se los garantizo, y todo el equipo y armamento que llevamos lo hace todavía más complicado. Además, dimos muchas vueltas innecesarias. No tenía ni la más mínima idea de a qué lugar iríamos ni por qué. En aquella ocasión, un camarada que ya había estado antes en el sitio me dijo que tuviera mucho cuidado con las cosas. Yo le dije que los animales salvajes no me asustaban. Él me miró muy serio y me aclaró que no era de los animales de lo que me tenía que cuidar. Esa vez no tuve ningún encuentro extraño. Los meses posteriores, todos los mandos del cuartel me trataban pésimo. Era como si quisieran que abandonara. La segunda vez que me tocó ir a esa base, nos transportamos en helicóptero. Ahí entendí una cosa. No hay necesidad de llegar a pie, pero lo hacen cada que un activo nuevo tiene que visitar el lugar por primera vez y se dan tantas vueltas para que no le sea fácil llegar ahí por su cuenta. Esto en caso de que vaya a desertar. Por eso es que los tratan tan mal antes de llevarlos por segunda vez. En fin, la operación siempre es la misma. En cuanto llegamos al punto de control, un hombre se queda en la entrada y los demás desplegamos tres perímetros alrededor de la base. El primero está a 200 metros, el segundo a un kilómetro y el tercero a dos kilómetros. En total somos 27 hombres los que nos debemos de asegurar que nada ni nadie se acerque a la base. 12 son los que están en el perímetro exterior y siempre están en movimiento. Cada hombre tiene una distancia entre sí de más de 150 metros y menos de 200. Una de las ocasiones que estuve en el perímetro exterior, tuve mi primer encuentro con algo extraño. Apenas me estaba dirigiendo a tomar mi posición en el perímetro. Pasé al lado de un tronco caído cuando noté que había unas piedras un poco grandes acomodadas de tal forma que hacía un círculo casi perfecto y en el centro había trozos de corteza y ramas del árbol que estaba tirado. Eso estaba acomodado en forma como de una pequeña choza. Me detuve un par de segundos para mirar bien aquello. Luego, sin ver nada más extraño, seguí mi camino. Otro día que me había tocado en el perímetro central, yo estaba caminando tranquilo por el área que debo cubrir, que son 50 metros cuadrados, cuando noté que algo se escondía entre los árboles. No podía verle, pero sí lo escuchaba. Eran pisadas. Tras quitarle el seguro a mi arma, me quedé quieto para escuchar mejor y así evitar sorpresas de mal gusto. Al volver a escucharlo, apunté directamente hacia esa dirección. Ahí estaba una persona, o al menos algo muy parecido a un humano. Se estaba escondiendo en un tronco. Me observaba con detenimiento. Solo podía ver su cara. No parecía tener mucha altura. Luego de unos segundos, dejó de asomarse. Yo me acerqué lentamente, listo para disparar. Cuando estaba a pocos metros, un ave blanco salió volando desde atrás del árbol. Eso me dejó consternado. Ya estando de vuelta en la base, le conté al camarada mi experiencia. Él me dijo que era de esas cosas de las que me tenía que cuidar, que aparentaban no ser peligrosos, pero que si nos descuidábamos, podríamos sufrir un brutal ataque y quizá no viviría para contarlo. Yo le pregunté qué eran esas cosas. Él no sabía. De hecho, dijo que nadie sabía que aquellos que los habían visto les apodaban la gente del bosque. También le platiqué sobre la extraña choza que me había encontrado la vez pasada. Me dijo que esas cosas vivían dentro de esas chozas. Inmediatamente pensé en brujas y se lo dije, pero él me contestó que se trataba de algo diferente, de otra naturaleza. Aquel año me tocó ir a la base como unas nueve veces en total. Al menos en seis escuché o vi alguna cosa rara, seguramente relacionada con la gente del bosque. Algo curioso es que nadie habla de esto, ni entre nosotros mismos. Nadie nos dice que no podamos contarlo. Al menos a mí nadie me lo prohibió. Por eso accedí a narrar mis experiencias. Pero cuando alguien intenta sacar el tema durante la comida o en algún otro momento, se puede sentir cómo el ambiente se pone tenso y nadie quiere seguir la plática. Es como si quisiéramos fingir que en el bosque no ocurre nada raro. Lo más que llega a ocurrir es que cuando alguien dice, oye, yo vi esto o escuché lo otro, le responden, ah sí, yo también. Pero hasta ahí, eso es todo. No se intercambian opiniones. En fechas posteriores, me tocó escuchar bastantes veces una especie de risa, quizá llanto, no lo tengo claro. Sonaba similar a una hiena. Así que lo que yo estaba escuchando era la gente del bosque. De vez en cuando yo le preguntaba a algún amigo si también había escuchado las risas y casi todos me dijeron que sí. En una ocasión que fuimos a pie porque alguien iba por primera vez, nos encontramos con una escena bastante inquietante. A los pies de un árbol estaban los restos de lo que posiblemente había sido una fogata. Había ropa regada, pero lo que más llamaba la atención eran las cadenas que estaban alrededor del árbol. Era fácil suponer que una persona, la dueña de la ropa que estaba tirada, había estado encadenada a ese árbol. Y seguro la gente del bosque estaba detrás de eso. Afortunadamente, yo nunca sufrí ningún ataque, pero un camarada sí, me consta, porque yo y otro tuvimos que ir a buscarlo cuando dejó de contestar el radio. Lo encontramos tirado, noqueado, parecía que lo habían golpeado con un objeto duro. Tenía una fractura terrible en el pómulo. Incluso un trozo de hueso le había atravesado el cachete. Fue trasladado en helicóptero para atender sus heridas, y por suerte no pasó a mayores. Platicando con él, nos dijo que lo último que recuerda es que escuchó la risa extraña, y cuando volteó, había una persona viéndolo desde atrás de un tronco. Luego, no sabe que fue lo que pasó. Cuando pensamos en bosques habitados por seres extraños, por lo general, lo primero que se piensa es en otros países, pero aquí en México, algunos de los bosques sirven como casa de seres muy místicos. Los Dinamos En el mundo de quienes somos amantes de los misterios, los Dinamos son una de las joyas ocultas de la corona. Son muchas las cosas que se cuentan sobre este bosque de la Ciudad de México, clasificado como parque nacional. Suelen decir muchas cosas de este sitio, algunas más increíbles que otras, pero si tanto se habla de los Dinamos, es por algo. Sería poco probable de que tanta gente hablara de un sitio en el que no ocurre nada extraordinario. Sitios como Reddit son un buen lugar para investigar, también grupos de Facebook. Si bien es cierto que este bosque no es el centro de atención, nunca falta algún relato raro de alguien que visite el sitio. Yo me obsesioné bastante con el tema, así que un día, luego de ahorrar por algunos meses, tomé un vuelo desde Monterrey a la de México, decidido a conocer los Dinamos. El sitio de día es maravilloso. Es visitado por muchas familias, grupos de amigos y por jóvenes parejas. Niños juegan y corren por aquí y por allá. Hay columpios y otros juegos. Es un lugar bastante acogedor. La vista al río es preciosa, de las mejores que yo había visto hasta entonces. Pero yo no iba a eso. Yo iba en busca de cualquier cosa que me permitiera tener mi propia anécdota sobre este enigmático lugar. Así que luego de echar un vistazo, volví al hotel a esperar el anochecer. Al taxista que me había llevado al hotel, le comenté que planeaba volver en la noche. Me dijo que él tenía un compañero que vivía cerca, que él podría llevarme en la noche y esperarme ahí para llevarme de regreso al hotel. Así que me pasó el número de su compañero. Ya en la noche, llamé al taxista para que pasara por mí y me llevara al parque. Para mi sorpresa, no estaba solo cuando volví en la noche. No había tanta gente, pero, así a simple vista, pude contar a unas siete personas. Comencé a adentrarme en el bosque, siempre alusando con la lámpara de mi celular. No soy un experto en la naturaleza. Antes de ir ahí, el único lugar natural que había explorado era Chipinque, así que tenía poca experiencia. Caminé como cinco kilómetros, pasé el río y entonces me encontré con ese algo que había ido a buscar. En la tierra, en medio de los árboles, habían ramas amarradas con cabellos. Todas esas ramas estaban acomodadas de forma que hacían un círculo casi perfecto bastante grande. Dentro del círculo, sobre la tierra, había dibujos hechos con gis o algo similar. Eran de color rosa. Eran triángulos unidos entre sí. Desconozco si se trataba de algo satánico. Tomé algunas fotografías. Mi celular no tenía la resolución que tienen los teléfonos hoy en día. Una parte de mí decía que ya era suficiente, que debería dar la vuelta y alejarme lo antes posible, antes de encontrarme con algo realmente peligroso. Pero otra parte de mí me decía que tenía que seguir adentrándome. Así que seguí adelante. Quizá avancé por una media hora hasta que comencé a escuchar algo que definitivamente no formaba parte de los ruidos de la naturaleza. Eran tambores o algo similar. Empecé a caminar más despacio, ya que quería prestar mucha atención a ese ruido. Conforme me acercaba, poco a poco podía escuchar otra cosa aparte de los tambores. Eran ruidos raros como voces de mujeres. Mientras más avanzaba, una sensación de inseguridad comenzó a recorrer mi cuerpo. Podía sentir cómo el peligro se multiplicaba por cada paso que daba. Pero, por alguna razón, algo dentro de mí no me dejaba dar la vuelta. De pronto, algo tronó bajo mis pies. Apunté al suelo con la linterna de mi celular y me di cuenta que era una vela. Alucé toda la zona y estaba en medio de un lugar donde se hacían trabajos de brujería, ya que había muchas cosas raras. Aves muertas, también pequeños muñecos amarrados a los árboles. Y al voltear hacia arriba, me di cuenta que estaba a los pies de una montaña. Resulta que entre tantas cosas que se cuentan de este lugar, se habla sobre una montaña en la que hay una cueva de la que salen bolas de fuego. Entonces, yo asumí, debido a lo que estaba a mi alrededor, que estaba en las faldas de esa misma montaña. Y cualquier persona con más de una neurona habría dado la vuelta. Pero yo quise seguir avanzando, esperando ver algo que me inquietara para salir corriendo de ahí. No avancé ni 100 metros cuando me encontré un hueso tirado. Desconozco si se trata de un hueso humano, pero eso no importaba. Este parecía estar quemado. Ahí me empezó a dar mucho miedo. Me di la vuelta y comencé a correr lo más rápido que podía, siempre siguiendo las luces LED. Nunca escuché que alguien me fuera siguiendo, pero sí me sentía observado, como si todos los árboles tuvieran ojos y me estuvieran viendo. Seguí corriendo hasta llegar al río, pero resbalé con una de las rocas y caí al agua. Salí rápidamente y continué mi camino. Ya no iba corriendo tan rápido, ya que me lastimé una pierna al caer al río, y además no podía ver porque mi celular se había mojado. Salí del bosque y el taxista seguía ahí. Tuve que esperar a que mi ropa se secara un poco para no mojar el taxi. Luego me llevó de vuelta al hotel. En los dinamos se esconden muchos secretos, y aunque tengo ganas de volver, me da miedo que la próxima vez no ocurra con la misma suerte. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relatos escritos y adaptados por Ramiro Contreras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.